Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y aquí vamos con algo muy interesante Gana dinero dándole me gusta, si este o cualquiera de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube Llega a los 10 mil me gusta, usted va a participar para ganarse 150 dólares Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros contenidos, sacaremos un ganador de 150 dólares Así que vamos a darle me gusta a todos nuestros contenidos, gracias por el apoyo y que Dios le bendiga a todos Gracias, 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 bendiciones familia Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es Béisbol Caliente Como siempre queridos hermanos, vamos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones Y por la oportunidad que nos brinda día tras día de estar aquí junto a todos ustedes Es la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi señor Jesús A este servidor Pedro Rosario, así que gracias, gracias, gracias Dicho esto y dándoles las gracias a Dios y a cada uno de ustedes que me está mirando Noticia triste, noticia lamentable Vamos a hablar de esa triste muerte de una leyenda del béisbol de nuestro hermano país, Puerto Rico, nuestra segunda patria Muere una leyenda del béisbol puertorriqueño y aquí juntos nos vamos a enterar de quién es Lamentable noticia, lamentable noticia, le enviamos en nuestro más sentidos pésame a sus familiares, amigos y compañeros del béisbol Leyenda de Puerto Rico en este gran deporte que nos une a todos, verdad El béisbol de las grandes ligas lamentablemente falleció, muere pelotero puertorriqueño señoras y señores Y aquí juntos nos vamos a enterar de esta lamentable triste noticia De eso y mucho más, pues juntos podemos enterarnos visitando www.béisbolcaliente.com Nuestra página web, si tienes un producto, un proyecto, un negocio, visítanos y anúnciate con nosotros En www.béisbolcaliente.com Recuerda estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en X, lo que era Twitter Así mismo, Béisbol Caliente Y si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo La MLB, nuestras pelotas invernales y deportes en general Búscanos en Facebook como Pedro Rosario Pedro Rosario en Facebook y usted se va a seguir enterando Como dijimos anteriormente, dando me gusta se gana dinero aquí en Béisbol Caliente Si este o cualquiera de nuestro contenido llega a 10 mil me gusta Usted automáticamente está participando para ganarse 150 dólares Recuerda, JYAROSARIO LLC en nuestra plataforma de Walmart JYAROSARIO LLC en Amazon.com Diamond Dio7, Diamond Dio7, una tienda grande que vende cosas nuevas, cosas usadas en Ebay Diamond Dio7, muere leyenda del béisbol de Puerto Rico Y que Dios pues lo tenga en un buen lugar Y nosotros juntos nos vamos a enterar de esta lamentable noticia Vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas Compartiendo con ustedes lo que acontece en la MLB en estos momentos Así que vamos a continuar con las noticias Y le vamos a decir, pues juntos nos vamos a enterar de este triste fallecimiento de una leyenda del béisbol De nuestra segunda patria Puerto Rico Bueno, vamos a seguir ahora primero, verdad Con cuatro destinos ideales para Elías Díaz en la Agencia Libre del 2025 Este joven que es un receptor venezolano que pertenece a los Rockies de Colorado Pues uno de los principales candidatos es el a ser cambiado antes de la fecha límite Pero está lesionado en estos momentos Será gente libre en el invierno y va a recibir atención Mucha atención Así que vamos a ver de qué se trata este contenido de prensa A Elías Díaz, el receptor de los Rockies de Colorado Se le recuerda principalmente por haber sido el MVP del Juego de las Estrellas de la MLB Eso fue la temporada pasada en el 2023 Pero el nombre del venezolano estuvo sonando de nuevo hace algunas semanas Cuando se le mencionó como uno de los principales candidatos a ser protagonista En estos cambios antes de la fecha límite en esta temporada 2024 de las Grandes Ligas Las opciones de que Elías fuera transferido disminuyeron un poco Cuando fue inscrito en la lista de lesionados de 10 días la semana pasada Pero este es su último año de contrato con la organización de los Rockies de Colorado Este joven venezolano será gente libre en el invierno Y se da por sentado que llamará la atención de varias organizaciones ¿Cuáles serían ellas? Pues ponga mucha atención ¿Verdad? Los guardianes de Cleveland De acuerdo con reportes de analista reconocido en el mundo del béisbol como lo es Jeff Passant La lesión en la pantorrilla del venezolano no ha impedido que siga en el radar de los guardianes Que lo ven como un objetivo para reforzar la posición de cara a los playoff Y que también podrían considerar darle un contrato cuando él esté disponible sin restricciones en el invierno Con Austin Hage en la agencia libre se le abren las posibilidades de ver a Díaz En un equipo que siempre trata de dar pelea en su división Ahí están los guardianes de Cleveland detrás de los servicios de Elías Díaz También los piratas de Pittsburgh Regresaría Díaz a la organización de la cual proviene Recuerden que él perteneció a los piratas ¿Verdad? Ahora con 33 años de edad y 10 en las mayores El venezolano podría tener la experiencia que necesitan los piratas de Pittsburgh En la receptoría en estos momentos En Pittsburgh firmaron como agente libre internacional a este hombre en el año 2008 En pues donde jugó con este uniforme y debutó en las grandes ligas Y fue parte de la organización hasta el final de la temporada 2019 Cuando fue puesto en asignación Luego pasó a los Rockies de Colorado Y si no hay rencores podría volver a donde todo empezó allá en Pittsburgh Que fue el equipo que le dio la oportunidad de llegar a las grandes ligas Otro equipo Los cachorros de Chicago Como Cleveland Los cachorros se le está vinculando en rumores De que irían por días antes de la fecha límite de cambios Pese a que el equipo está en una situación comprometida Consideran que su adquisición puede darle un plus ahí en esa posición Para amarrar el boleto a la post temporada Y con mayor razón Lo van a considerar como un objetivo en el mercado de invierno Para sustituir a Miguel Amaya ¿Verdad? Ahí sería Díaz Sustituto de Miguel Amaya En la receptoría de los cachorros de Chicago El venezolano es un buen receptor ofensivo Bateaba para .303 17 extra bases Y 28 carreras remolcadas Antes de lastimarse Tiene 3 campañas Con más de 10 honrones Y su porcentaje de fildeo En el 2024 Es de .992 El hombre está haciendo su trabajo ¿Verdad? ¿Qué otro equipo? Los padres de San Diego La adquisición de Díaz por parte de los padres en la temporada 2025 Sería ideal para ambas partes El venezolano llegaría a un equipo competitivo y lleno de superestrellas Mientras que la organización de San Diego Elevaría el nivel detrás del plato El venezolano que tiene un salario de 6 millones de dólares en este 2024 No resultaría demasiado costoso Y puede encajar perfectamente En el equipo californiano Para disputarle la titularidad a Luis Campuzano Sin Keo y Gacioga Que será gente libre En el panorama O sea, y Gacioga saldría De esa pelea Por lo que sería la receptoría En el equipo de los padres de San Diego Y Díaz pues estaría encajando perfectamente Ahora vamos con esta noticia lamentable Muere pelotero puertorriqueño Una leyenda del béisbol De nuestra segunda patria Puerto Rico Fallece lamentablemente Y nosotros aquí juntitos Nos vamos a enterar Y le vamos a enviar pues nuestros más sentidos pésame A la familia de este gran pelotero Que en vida fue una súper estrella Una leyenda Un salón de la fama de Puerto Rico Y nosotros pues le pedimos a Dios Que lo tenga en un buen lugar Y lo ayude ahí A que siga viéndonos A todos los amantes del béisbol Y echándonos su bendición Desde allá arriba Como un ángel ¿Verdad? Así que vamos a hablar De esta lamentable noticia Y usted ponga mucha atención Aquí vamos con esta lamentable noticia Muere el legendario Es jugador de los Gigantes de San Francisco Orlando Cariñosamente Peruchín Cepeda Muere el legendario Es jugador de los Gigantes de San Francisco Orlando Cepeda El béisbol está de luto Fallece a la edad de 86 años Él es Béisbolista boricua Orlando Cepeda Múltiples reportes Informaron Que ha fallecido a la edad Como le dije anteriormente De 86 años Otra leyenda De los Gigantes de San Francisco Este es Nada más y nada menos Que Orlando Cepeda Miembro del salón de la fama De Cooperstown Pues Cepeda Como le dije anteriormente Fue un destacado jugador De béisbol puertorriqueño Conocido por su poderosa ofensiva Y su habilidad En la primera base Nacido el día 17 de septiembre Del año 1937 En Ponce, Puerto Rico Cepeda jugó en las grandes ligas Desde el 1958 Hasta el 1974 Su apodo era The Baby Bull O Peruchín Orlando Cepeda Comenzó su carrera en la MLB Con los Gigantes de San Francisco Y fue nombrado novato Del año de la Liga Nacional En el año 1958 A lo largo de su carrera Jugó para varios equipos Incluidos los Cardenales de San Luis Los Bravos de Atlanta Atléticos de Oakland Y Reales de Kansas City Números y logros De Orlando Cepeda 2.214 juegos 1.131 carreras anotadas 2.351 hits 417 dobles 27 triples 379 honrones 1.365 carreras empujadas 1.142 bases robadas 588 boletos O sea, llámese bases por bolas 1.169 ponches .297 de averaje Y .849 de OPS El Boricua fue 11 veces invitado Al Juego de las Estrellas Ganador del premio Al jugador más valioso MVP De la Liga Nacional En el año 1967 Y campeón De la Serie Mundial En el año 1967 Con los Cardenales de San Luis Después de su retiro Orlando Cepeda Enfrentó varios desafíos Personales Pero Eventualmente Se convirtió En un embajador Del béisbol Y un modelo A seguir Para muchos jóvenes Fue incluido En el Salón De la Fama Del béisbol En el año 1999 Reconociendo Su impacto Duradero En este Deporte Del béisbol El cual Todos amamos ¿Verdad? Y sudamos Pelotas Sudamos béisbol Todos aquí En béisbol caliente Lamentable Pues la muerte De Orlando Peruchín Cepeda Y A su familia Fuerza ¿Verdad? Para soportar el dolor Y que sigan Reconociendo El sacrificio Que hizo él Para poner El nombre De Puerto Rico Por todo lo alto Así que usted Boricua Usted Latino Al igual que yo Hay que Aplaudir Lo que hizo Orlando Cepeda Dentro del terreno De juego Lo que hizo Orlando Cepeda Llevando el nombre De Puerto Rico Y todos los latinos Al salón De la fama Sus problemas Personales Fueron de él Y solamente Dios Tiene La potestad Para Tomar decisiones Con lo que hizo Él como ser humano ¿Verdad? Mientras tanto Como pelotero Un orgullo Boricua Un orgullo latino Descanse En paz Orlando Peruchín Cepeda Así que Grandeza Señores Lamentable Esta situación Pero Hay que seguir Nosotros Dando las noticias Del béisbol Y esto Es lamentable Pero Tenemos que Seguir adelante Así que Como siempre Yo le digo ¿Verdad? Dele me gusta Suscriba Se comparta Dando me gusta Se gana dinero Aquí Y en China Sport Así que Si este O cualquiera De nuestro Contenido Llega A 10 mil Me gusta Usted Estará Participando Automáticamente Para llevarse 150 dólares Como siempre Yo le digo Yo soy Pedro Rosario Esto es Béisbol Caliente Y yo le digo Lo siguiente Que Dios Le bendiga A todos Gracias Gracias Gracias